Hola, ¿qué tal? En 1839, en un pueblo de la Bretaña francesa, Juana Hugán abre las puertas de su casa para acoger a una anciana viuda pobre, ciega y enferma. Eran los inicios de una gran obra que se extendería luego por todo el mundo, Las Hermanitas de los Pobres. Ella, como más tarde la madre Teresa de Calcuta, reconocían en esos pobres la presencia de Cristo pobre, ofreciendo sus vidas para consolarle en tantos hermanos que sufren. Una experiencia de encuentro con enfermos y ancianos que ahora abre las puertas a muchos jóvenes. El Papa Francisco invitando a esos jóvenes a prepararse para la próxima JMJ les ha pedido que acudan a los ancianos, que busquen en ellos sabiduría, un diálogo enriquecedor entre generaciones de jóvenes y mayores que hoy queremos abordar en nuestro programa. Comenzamos. Más allá de las distancias existenciales se buscan miradas y experiencias de encuentro, como las que se producen entre ancianos y jóvenes gracias al trabajo de las hermanitas de los pobres. Los ancianos les gusta la juventud y cuando vienen a visitarnos están contentos, les hace salir de esa monotonía. Porque vosotros jóvenes tenéis la actualidad viva y los mayores tenemos la experiencia. Diálogo y conexión entre generaciones es la vida que se enciende y se recorre como un camino de luz, como la de Madre Teresa de Calcuta que dedicó su tiempo a saciar la sed de otro, y no, de otros. Personas que reconocen a Dios en quienes sufren, en los mayores, en los enfermos o en los pobres, y lanzan al mundo un mensaje, nos necesitamos unos a otros. En el asilo hermanitas pobres realizan la misión hospitalaria de acogida a los ancianos necesarios, que se van a encontrar un saludo de los pobres. La ciudad de la Universidad de Calcuta es la vida que se desvanece, En el asilo hermanitas pobres realizan la misión hospitalaria de acogida a los ancianos necesarios de salud. Y en esa labor también buscan que se acerquen aquí los jóvenes para compartir con ancianos y jóvenes una experiencia enriquecedora. Nos encontramos con la madre superiora, ¿qué tal? ¿Qué labor se realiza aquí en el asilo? ¿Qué se pretende con esa búsqueda de acompañamiento entre jóvenes y ancianos? Pues en primer lugar, a los ancianos les gusta la juventud. Y cuando vienen a visitarnos, pues están contentos, les hace salir de esa monotonía, todos los días, a veces sin saber, aunque intentamos que esté lo más posible ocupado. Y aquí pues hay actividades, la terapeuta ocupacional se ocupa de ello y hace cada uno según sus habilidades. Hay otro grupo que a lo mejor van al lavadero y ayudan a doblar ropa, a coser un botón o cualquier otra cosa. O sea que ocupado intentamos que lo esté, porque saben que él no está, la mente puede... Sí, que puedan entretenerse y también que esos jóvenes se acerquen para compartir entre todos un día un poco más ameno, más entretenido. Sí, ese encuentro entre los ancianos y los jóvenes es muy enriquecido, tanto por una parte como por otra. Se comparten experiencias de uno y otro. Sí, a ellas les gusta hablar, les gusta contar sus cosas, sus aventuras y los jóvenes también están contentos de escuchar. Bueno, pues nos encontramos aquí también con este icono que lo tenemos aquí unos días, ¿no? Pues este icono es invención de la provincia de Madrid, porque nosotros tenemos dos provincias en España, la de Madrid y la de Barcelona-Sevilla. Entonces eso ha sido invención, puesto que este año la JMJ se celebrará en Lisboa. Entonces, en Lisboa tenemos una casa y en Porto otra. Entonces de allí ha salido la idea de crear este símbolo, que no es el original, pero que es una copia. Y han pensado que este símbolo, con el icono de la Virgen de Fátima, recorra como preparación a la JMJ, como preparación a eso, que recorra a todas las 24 casas que tenemos en España. Entonces empezó en febrero y ahí ha ido pasando y ya el día 2 nos tocó a nosotros. Acogemos una cruz, no es una cruz cualquiera. Cristo se subió a la cruz por toda la humanidad, por los mayores y los enfermos. Nos ayudan a lo esencial. Y lo que pretendemos es que sean jornadas de oración, de encuentro con jóvenes y como preparación a todos los jóvenes que van a participar en ese encuentro con el Papa Francisco. Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan tres meses, me imagino las cosas que tendrán en la cabeza. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio? ¿Cómo lo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje? Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la jornada es una cosa linda y uno cuando lo siente tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza allí. Pongan esperanza. Porque se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro. Quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países. Los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil. La iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos. Visiten a los abuelos. Y pregúntenle. ¿En tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacerlo? Hablen un poco con los abuelos. Porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa. Chao. 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 Si hay un mes por excelencia que los cristianos dedican a la Virgen María Es el mes de mayo y sin duda la oración que le suelen dedicar es el rezo del Rosario Sobre el Rosario, su rezo y su historia ha escrito Dionisio Romero Un libro que a continuación vamos a conocer más Y hemos quedado aquí en la Biblioteca Regional para conocer más sobre su historia Hola Dionisio, encantado ¿Qué tal? Encantado Bueno, vamos a hablar sobre el libro que usted acaba de escribir Sobre la historia del rezo del Rosario, ¿no? No, no exactamente la historia Es una visión del Rosario sobre su método, su forma, su número, su símbolo No muy conocida en los ambientes cristianos, católicos Nos comentaba Dionisio que la motivación para hacer el libro era difundir esa práctica del Rosario Que quizás no es tan conocida en profundidad por la escritura Sí, hay una actitud con respecto al Rosario entre los que lo practican Que no siempre tiene en cuenta la profundidad sapiencial que hay en el Rosario En el Rosario hay una doctrina completa de la tradición católica El Rosario, además, abre como método una posibilidad de iluminación De acercamiento al Señor De transformarnos en Cristo Que es un poco el núcleo del Rosario Y hay una realidad vinculada al Rosario Tanto formal, en la forma que tiene, en la estructura En las cuentas, en las meditaciones Que van más allá de un poco de esa idea de la lectio divina Que es posiblemente el camino más común del Rosario Y un cierto voluntarismo piadoso Con el que se realiza y se practica el Rosario El Rosario es un método muy profundo Tremendamente profundo Ave o María, piena de gracia Y Signora en Conte Yo no tenía ninguna intención de escribir el libro este Surgió de conversaciones con unos amigos Que hacen una oración de reparadora Algunos de ellos conversos Que estaban conociendo la doctrina En ese momento estaban conociendo las posibilidades del Rosario Y en los ambientes en los que se reza el Rosario No siempre se da el énfasis de la potencia espiritual que tiene el Rosario Generalmente los libros del Rosario son manuales piadosos Que están muy bien, pero no da tal vez esta profundidad O esta completud, esta otra perspectiva del Rosario Y por eso me puse a escribirlo Ave o María, piena de gracia Y Signora en Conte El Rosario tiene cuentas, un hilo y cuentas, un número de cuentas El Rosario se constituye con un número de Ave Marías Tiene una estructura alrededor de tres misterios Los gozosos, los gloriosos y los dolorosos Que a su vez reflejan la Trinidad Porque cada uno de estos misterios se relaciona con un aspecto de la Trinidad Y digamos hay una estructura en el número Importante En el ritmo Y en los temas que se meditan en el Rosario Hay una relación importante entre forma Y contenido Y temas de meditación ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación, de documentación? Todo esto aparece en la doctrina Yo no me invento obviamente nada Ahí está en San Agustín, está en Santo Tomás Está en San Buenaventura Está también luego en Santo Domingo Y lo que ya es el Rosario tal y como lo concebimos Está en la propia Virgen María En tal y como se nos manifiesta en Fátima Conviene tomar conciencia Porque cuanto más conoces la práctica Cuanto más conoces esta liturgia O cualquier otra de las liturgias O cuanto más conoces los sacramentos Y cuanto más perfeccionas también tu camino espiritual Pues toda esa profundidad que nos aporta el método Y el rezo del Rosario Será en la que tengan que descubrir los lectores Profundizando en su libro de Dioniso Muchísimas gracias por presentarnos Su libro ha sido un verdadero placer Muy bien, solamente una corrección No leyendo el libro Sino practicando insistentemente Consistentemente, sapiencialmente Este método que es el Rosario Que así sea Pues muchísimas gracias Dioniso Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 Hablamos ahora con una de las jóvenes Que ha venido a este vialucis Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo aquí? Hemos venido de voluntariado Para hacer un vialucis De la Universidad y la UCAM A pasar la mañana con los ancianos Y a darle una vuelta por aquí Vamos a procurar ahí en orden, en dos filas Una... Porque vamos a empezar por aquí A toda la casa Salimos por aquí Y nos entramos en la iglesia A ver, unos tres hijos A ver... Me haría mucho gusto decirle algo Otra ella No, yo soy... ¿Hemos visto la sombra? Sí... Es mejor Lo que vamos a hacer es un vialucis No un vialucis Que es diferente Vialucis con María Quiere decir los momentos más importantes de la Virgen ¿Qué crees que aportan actividades como esta? Nos aporta muchísimo madurez a nosotros los alumnos Para poder enseñarnos acerca de todo lo que han vivido Acerca de lo que han pasado Y así nosotros darnos cuenta de muchísimas cosas De cosas que tenemos que vivir De cosas que... De experiencias Y... Y pasar tiempo con ellos Hola ¿Cómo te llamas? Soledad Soledad Yo me llamo Sara Y venimos aquí con vosotros A dar un paseo Con todo gusto ¿Crees que pasamos mucho o poco tiempo con los ancianos? ¿Deberíamos pasar más? Pasamos poco tiempo con ellos Deberíamos pasar muchísimo tiempo más Porque son personas que nos van a aportar mucho Y hoy día acerca de las redes sociales De... De las tecnologías Los... Los... Los adolescentes no pasamos tiempo con ellos Y al final con experiencias como esta Pues no... Enriquecer un poco más con sus experiencias ¿No? De... De la vida Que al final aporta mucho más que... Exactamente Tenemos que aprender de ellos Tenemos que hablar con ellos Que nos aporten sus conocimientos Y así también nosotros nos damos cuenta De lo que tenemos Que no solamente es lo que vemos en nuestro día a día Sino que han pasado muchas cosas En el pasado Y que van a pasar en el futuro Y tenemos que aprender de ellos Y que van a pasar en el futuro Ave... 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 Ave María... Ave... 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 Bueno, Concha, cuéntenos ¿Qué le parece que vengan los jóvenes Y tener visitas como esta? Hombre, a mí me parece muy importante Porque nos dais de vuestra vitalidad De vuestra experiencia juvenil Porque cuando somos mayores Pues tenemos más preocupaciones De... De... De que esto se acaba Y de que sea más difícil Más... ¿Creen que los jóvenes Tienen mucho que aprender de vosotros? ¿O al revés? Pues yo creo que son ambas cosas ¿Eh? Porque vosotros jóvenes Pues tenéis... La actualidad Viva, ¿no? Y los mayores pues tenemos la experiencia Que... Puede ser más positiva o negativa Pero una experiencia De vida Y vosotros de... De renovación de esa vida ¿Eh? De ilusión Y vitalidad Que eso es muy importante O sea, pueden compaginarse, ¿no? Claro, claro Las dos generaciones Nos necesitamos Nos necesitamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Propuestas de cooperación entre el derecho civil y el canónico para erradicar los abusos sexuales en la Iglesia son las que ha vertido el sacerdote Gil José Saez, vicario judicial y delegado de protección del menor y de los adultos vulnerables de la diócesis de Cartagena, en el libro de su tesis doctoral. Es un problema no solamente de la Iglesia, sino que afecta a la sociedad y que, lógicamente, el Estado también tiene que aportar lo suyo a la hora de resolver y a la hora de poder enlazar y cooperar juntos. La respuesta del derecho canónico ante los abusos sexuales cometidos a menores por parte de clérigos en España es un paso más dentro del trabajo que desarrolla la diócesis siguiendo la llamada del Papa Francisco dirigida a acabar con este problema. Tenemos que seguir luchando y trabajando para que desaparezcan de la historia de nuestra Iglesia cualquier atisbo de pecado. Aunque sea solamente un caso en el que un sacerdote ha abusado de una criatura, entiendo perfectamente que estas personas anden con rabia y con dolor porque yo estaría en las mismas circunstancias. No se puede comprender. El obispo ha manifestado la importancia de acompañar a las víctimas a afrontar este conflicto, asunto complejo al que se le debe dar respuesta. Para ello son necesarias herramientas como las jurídicas que aporta el autor de este libro. Son propuestas que van a ayudar, por ejemplo, a evitar duplicidades, dilaciones en el tiempo, no hay peor cosa que una justicia lenta, puesto que se convierte en injusticia, y luego un enriquecimiento a nivel probatorio de ambos ordenamientos. El autor destaca además la necesidad de seguir trabajando para la erradicación definitiva de estos abusos. Muchos saludos amigos. De su pueblo, de sus hijos, de la iglesia, de cada uno de nosotros. Por una razón. Porque llega el momento que después de la resurrección no va a estar siempre así, en estas condiciones, en medio de nosotros. La ascensión pone un punto y final de su estancia en la tierra, como la vida que llevaba anteriormente. Ahora es otra realidad. Es Dios y evidentemente no es un hombre que está en medio de nosotros después de la resurrección. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ahora mismo vive realmente cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Tanto es así, que después de la resurrección y de su partida, que será pronto y lo celebraremos, el Señor ha querido darnos muestras de que no vamos a estar huérfanos, de que no vamos a estar solos, de que no nos abandona. Esa intención la tiene el Señor muy clavada. Y nos abrirá también a la esperanza, anunciándonos que estará el Espíritu con nosotros. Que nos dará un paráclito, un defensor, que nos cuide, nos ayude y que sea el medio de comunicación con Dios. Porque nos enseñará siempre la puerta y el acceso directo a Dios Padre. Jesús resucitado está cercano y sus palabras nos lo han manifestado siempre y nos ha dado confianza. Esa es la gran tarea que de alguna manera tenemos que recuperar nosotros. El poder acercarnos a Él siempre. Porque su presencia es real en medio de nosotros. Sigue estando real porque es Dios y está presente en medio de nuestra vida. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Pues siempre la espiritualidad cristiana se ha resaltado. Encontramos a Jesús en la comunidad de hermanos, en la iglesia, en la asamblea reunida cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Encontramos a Dios en su palabra, en los sacramentos y de un modo particular cada día en la Eucaristía. Cuando celebramos el cuerpo y la sangre de Jesús en medio de nosotros, dando la vida por nosotros. También de una forma muy particular en el prójimo, en la caridad. De tal forma que cuando tú ayudas a alguien, es Dios el que sufre y has ayudado tú a Dios. Dios es el que está en medio de nosotros. Con sus sufrimientos y alegrías, sus experiencias de gozo y de dolor. Y el acercarnos al otro, poder hablarles y poder escucharles, es poder hablarle a Dios y escuchar a Dios. Pero no nos ha dejado solamente estos signos que son evidentes y palpables. Sino también que nos ha dejado el Espíritu Santo como mejor regalo para todos. Dice el texto de la palabra de Dios de hoy que es el Espíritu de la verdad. El Espíritu que estará siempre con nosotros. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por este inmenso regalo? La tarea fundamental nuestra a partir de ahora es ser testigos de Cristo. Y anunciar a todos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, seguir el trabajo, la tarea, el anuncio de la buena noticia. Decirle a todo el mundo que Jesús nos trae la paz y nos da la paz. Que el Señor nos asegura la alegría más profunda. Y que nosotros somos testigos de la acción del Espíritu de la verdad. Que sigue actuando y sigue abriendo caminos para la esperanza para todos. Espero que la celebración de esta Eucaristía y sobre todo la vivencia de esta cercanía a Dios nos lleve a renovar en nosotros la misión, la tarea anunciadora. Y saludo especialísimamente también a todos los que se dedican a anunciar la buena nueva a todos. Que Dios os bendiga y enhorabuena. Cubría el típico sari indio, blanco de pureza y con líneas azules, imagen de María y unos votos. Pobreza, obediencia, castidad y servicio a los más pobres entre los pobres. Y un sueño, responder al hambre. El documental Madre Teresa, no hay amor más grande, nos descubre el mensaje del Evangelio bajo la apariencia de una mujer pequeña y encorvada, con un rostro amable, marcado por el paso de una vida, en búsqueda que comenzó con una llamada dentro de la llamada. Tendrás que ir a los barrios bajos y servir a los más necesitados. Esa fue la llamada, saciar la sed de Cristo. Este impresionante documental, dirigido por David Naglieri, rodado en los cinco continentes, nos muestra el testimonio de aquellos que mejor la conocieron. Incluye fuentes inéditas, imágenes y sonidos que nos devuelven el sentido profundo de una vida, la de la Madre Teresa, cuyo mensaje y legado sigue siendo una provocación espiritual para nuestro mundo. La Madre decía que Jesús en los pobres y Jesús en la Eucaristía son lo mismo. También decía que si perdemos el contacto con la Eucaristía, perderemos el contacto con los más necesitados. Probablemente estemos ante el trabajo audiovisual definitivo y más completo sobre la Madre Teresa de Calcuta, una obra capaz de tocar los corazones y llevar esperanza en estos tiempos turbulentos. Hemos llegado al final de este espacio. A través de María podemos encontrar la vía segura que lleva a Cristo, que nos pone en camino al encuentro de los pobres, de los que sufren, del prójimo. Hasta la semana que viene. La Madre Teresa